Líderes sociales de la zona del Catatumbo reconocieron la importancia de la visita que está realizando el defensor del pueblo, Carlos Negres Mosquera, quien desde el pasado martes inició un recorrido para hablar con las comunidades que se encuentran vulnerables en medio del conflicto que se vive en la región. Y le damos a conocer la inseguridad y el tema de garantías para los líderes sociales y presidentes de la Junta de Acción Comunal. También le comentábamos del tema de los cultivos de uso ilícito que hoy Duque sigue con su capricho con Don Antrón de que hay que fumigar estos cultivos. Y le decíamos que la coca cumple las necesidades de lo que el gobierno no ha invertido en estas comunidades como inversión social. Los campesinos le han manifestado al defensor las inquietudes que han tenido por años con respecto a la vulneración de sus derechos en aspectos de salud, educación y vías en los que se han quedado esperando inversión. También decíamos que la ironía de la vida y del gobierno colombiano, hay que hacer un paro para firmar y otro paro para que cumplan y hay que seguir haciendo paros para que sigan cumpliendo los proyectos a gota a gota. La coca en Colombia no es un problema, decíamos, la coca del gobierno nacional la está fumigando y erradicando hace más de 40 y pico de años y eso al contrario ha ido creciendo porque a la medida que crezca la desigualdad social, que crezca el abandono estatal, el campesino trabajador no tiene para dónde más echar. Habitantes de los municipios que hacen parte de la agenda del defensor Carlos Negret esperan que luego de este recorrido se genere una alerta para que el gobierno nacional tome acciones que protejan a los campesinos y sus intereses.